Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte con Moni, el canal que te enseña a hacer cosas lindas para decorar tu hogar, regalar o vender. Estoy muy contenta de traerte un nuevo proyecto, pero antes quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal, a todas las personas que me están enviando mensajitos por diferentes redes sociales, decirles que esto me motiva a seguirles trayendo contenido que les guste, pero sobre todo que les sirva. Como el proyecto del día de hoy, por ejemplo, que voy a pintar una placa para colocar en cualquier lugar de la casa, es decorativa, pero tiene mucha técnica y muchos trucos del maravilloso mundo de la pintura country. Así que si no me conoces y estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte al canal, a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que salen los días martes y viernes cada semana. También puedes acompañarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentras como Pintura y Arte Común. Los enlaces van a estar debajo del video para que puedas también acompañarnos por allá, dejar tus dudas, sugerencias, comentarios y con gusto voy a estarlos respondiendo. Así que ahora vamos a ponernos manos a la obra. El proyecto que voy a pintar el día de hoy es esta ovejita con un gallo que viene así con la flor sobrepuesta encima, la orejita también viene por aquí y aquí tiene una plaquita para poner un mensaje de bienvenida o de lo que tú quieras. Y lo que yo ya hice fue darle fondo. Bueno, en realidad lo primero que hice fue entallar todo el contorno de la pieza. Si no sabes cómo es el entallado, te voy a dejar por aquí un video donde muestro en otra pieza cómo hacer ese procedimiento. Que es prácticamente arrancar pedacitos de la madera con estilete para que tenga ese aspecto de desgaste. Aquí mi placa igual tiene ese desgastado o el entallado, pero no la pinté porque aquí quiero enseñarte a hacer un tipo de fondo con pátina mojada. Y aquí tengo pintura color hueso que está diluida. Aquí ya le eché un poquito de agua y para hacer esta técnica tenemos que tener la pintura un poquito más diluida que de costumbre, pero al momento de hacer la pincelada, yo voy a pintar esta plaquita en este momento, tenemos que cargar abundante pintura para hacer el efecto que te quiero enseñar ahorita. Entonces una vez que ya la tengo diluida, voy a poner abundante pintura en la placa. No importa que se entre en las perforaciones, luego con un mondadiente podemos limpiar cuando hayamos terminado el trabajo. Y lo que hago es pintar, estirar, distribuir bien la pintura. Estamos con abundante pintura. Y ahora con la colita de un pincel, por ejemplo yo escogí esta delgada, voy a sujetar por aquí para que no se mueva mi plaquita. Con la colita voy a hacer rayas con fuerza para marcar líneas y hacer como si fuera un escocés. No es necesario que te salgan rectas porque el country es eso, lo queremos hacer rústica. Y se van marcando ciertas líneas. Puedes volver a realizar y hacer un efecto rayado. Y al otro lado, de la misma forma, voy a sujetar y voy a ir haciendo cuadrillez. Así a mano alzada, no tiene que ser exacto. Y fíjate que queda mucho más marcado cuando hacemos al otro lado. Y ahí ya tengo otro tipo de fondo que puedes aplicar en cajas. Si quieres, puedes volver a rayar en algunos lugares donde lo quieras mucho más acentuado. Para que se note mejor. Y así que quede mucho más limpio el lugar de las marcas. Y se pueda ver en realidad la madera cruda. Ahí está. Luego, secamos y pintamos el borde. Para que toda la pieza, todas las piezas yo pinté en los bordes. Así que vamos a hacer eso. De preferencia, este color sobre láser hay que darle unas dos a tres pasadas para que se cubra bien el color. Y mucho mejor si antes el borde tiene sellador. Entonces, este es el primer paso. Vamos a secar y ya vamos a continuar con el resto que es el desgastado. Ya está seca la plaquita y fíjate que se aprecia más el detalle que acabo de hacer. Y ahora, aquí tengo una lija 100, que es una lija de graso grueso. Y lo que voy a hacer en todo el borde de la pieza es desgastar para que se note el borde del tallado que hice antes. Entonces, vamos a ir desgastando todo el contorno de la pieza. A excepción de este lugar, no lo voy a hacer porque voy a hacer en esta pieza que va a tapar ese borde. Entonces, este lugar no y todo el contorno sí. Vas a ver cómo va saliendo el polvo del desgaste. ¡Suscríbete al canal! Una vez que lijamos y limpiamos todo el polvillo, las piezas te van a quedar así, con ese desgaste en la madera. Que tal vez en los colores claros no se aprecia mucho. Y ahora vamos a comenzar a trabajar por partes, es decir, ahora voy a trabajar en el gallico. Y lo primero que voy a hacer es marcar el ojito con un boleador o con la colita de un pincel y color negro para que vaya secando. Porque este tipo de detalles, solamente un punto ahí, este tipo de detalles no podemos secar con secador. Mientras tanto, voy a aprovechar de hacer una sombra con el color negro suave, que es un color rústico. En realidad es una mezcla de negro y café. No es tan fuerte como el negro, pero tampoco es tan claro como el café. Es un punto intermedio. Y voy a hacer una sombra en este lugar donde nace la cresta. Primero siempre construimos el sombreado fuera de nuestra pieza para que la pintura se matice con el agua y nos formese de gradado. Y ahí, mientras seca naturalmente, para darle la segunda pasada, ya que no voy a usar la secadora para que no se craquele, con un pincel liner y el mismo color, voy a diferenciar la ala del cuerpo. Y para manejar este pincel liner, no nos olvidemos que la pintura tiene que tener un poco de agua para que pueda deslizar el pincel. Y aquí yo ya tengo la ala marcada y voy a caminar haciendo la mano y voy a mantener el pincel en una sola posición. No voy a bajar ni subir más para que el ancho de mi línea se mantenga de un solo grosor. Y ahí quedó bien, por aquí voy a marcar un poquito más, siempre cuidando de no apoyar la mano en el ojito. Para que no se nos da. Y ahí ya se nota más la, es decir, se nota la ala diferenciada con el cuerpo. Ya veo que está seco, entonces voy a volver a sombrear la parte de la cresta. Solamente la parte donde nace, porque queremos que se note el color que hemos puesto de base. Si tienes un pincel angular más chico, no hay problema, tranquilamente puedes utilizar este. Y mientras va terminando de secar el ojito, con otro boleador. Puede ser uno del mismo tamaño. Aquí yo tengo el color de base, que era un color ámbar, es este de aquí. Le puse una gotita de un color claro, de un mantequilla, para que se forme este tono. Y así poder hacer una textura en el cuerpo. Vamos a hacer unos puntitos para que no se vea tan listo. Y comienzo por aquí. No te olvides que los puntitos los hacemos en triángulo, para que no salgan del mismo tamaño. Es decir, armónicamente distribuidos. Y ya está. El ojito ya está seco, así que voy a aprovechar de, con un puntero un poco más pequeño, o si no con un mondadiente, hacer el brillito en el ojo, que es apenas un puntito más pequeño que el primero que acabamos de hacer. Con eso ya está lista nuestro gallo. Ya está listo nuestro gallo. Y ahora voy a trabajar en la flor, para que eso vaya secando naturalmente. Para trabajar el aplique de la flor, primero voy a sombrear solamente un lado del centro de la flor, del miolo. Y para eso voy a utilizar el color ámbar. Construyo mi sombreado. Y solamente voy a hacer una C. Por este lugar. Voy a secar, para hacer la segunda pasada. Y nuevamente. Solamente un lado, no todo el contorno, nada más. Y si es necesario, damos una tercera mano, si es que lo quieres bien pronunciado. Yo voy a dar una tercera mano, nada más. Y ahí me gusta. Para las hojitas, lo mismo. Voy a utilizar el mismo color de base, pero con el negro suave. Voy a cargar. Voy a hacer con un boleador, para no maltratar la punta de mi pincel. Y le estoy poniendo el color rústico o negro suave al verde que puse de base a las hojas. Aquí lo que quiero enseñarte es que cuando no es necesario que tengas muchas pinturas o muchos colores para hacer tus piezas. Como la pintura country tiene bastantes luces, sombras o detalles que contrastan, lo que haces es, a tu color de base, dependiendo el tono que le quieras dar, lo puedes oscurecer o lo puedes degradar, como en este caso. Que era el ámbar, al ámbar le puse un poco de color más claro, crema, vainilla. Y al verde de base, como lo quiero para sombra y lo quiero más oscuro, le estoy poniendo un color oscuro. Un color rústico, porque tampoco quiero que sea muy fuerte. Entonces, ahora a mi nuevo color voy a construir con el nuevo color el sombreado. Y voy a hacer en este lugar solamente donde nace la hoja. Nada más. Que son como pequeñas. Voy a secar y voy a volver a hacer ese paso para que se aprecie más. Y fíjate que ya se ve la sombra. Con el mismo color y el pincel delineador, voy a ponerlo a punto tinta para que pueda deslizar el pincel. Voy a marcar los centros, la nervadura de la hoja. Y con eso, ya prácticamente está lista esta parte de la flor. Ahora voy a trabajar en el tapete de la ovejita. Y aquí yo puse de base un color azul francés. Y este es el color crema. O vainilla también. Se llama en la marca de Coarte. Y lo que voy a hacer primero es hacer un desgaste en este lugar azul para que se vea más rústico. Ya que toda la pieza está trabajada en ese estilo. Aquí también vamos a hacer un desgaste. Y aquí te voy a enseñar otro truco para cuando quieras desgastar lugares específicos de la pintura. Tengo el pincel húmedo. Voy a simplemente hacer una pasada. No está mojada. Y voy a agarrar una lija, una 320. Y voy a desgastar ese lugar para arrancar un poco de pintura. Y fíjate que queda con un desgaste. Esto lo puedes hacer hasta el lugar que a ti te guste. Yo lo quiero medio viejito. Como que es un tapete desgastado. Y puedes ir arrancando sectores de la pintura simplemente mojando la zona que quieres desgastar. Si no te gusta, te parece que está mal pintado, hay gente que no le gusta. Entonces, obvias este paso o ya no lo haces. A mí me gusta que se vea como si tuviera el paso del tiempo. Y me gusta que quede así. Entonces, es una técnica muy bonita. Aplicada también en los laterales de las cajas. Hace que el trabajo se vea muy rústico. Bien, ahora para trabajar en el centro, ahí vamos a sombrear. Voy a hacer dos sombras. Primero, con el color crema. Quizás no se note, pero voy a hacer una sombra amplia. Porque luego voy a aplicar una sombra con otro color. Entonces, va a tener un degradé en tres tonos. El del fondo, que es el de la base. Este que estoy haciendo ahora. Y luego voy a hacer con otro color. Entonces, por todo el contorno del tapetito. Voy a secar para hacer en el lateral. Quizás no lo notes en la cámara por el tono. Porque es un tono similar, parecido, pero no es el mismo. Seco y voy a hacer otra pasada con ese mismo color. Ya está. Y ahora, con el color que voy a venir encima. Es el color ámbar, que es el color del cuerpito del gallo. Pero voy a hacer una sombra bien transparente. Porque no quiero que se note el mismo tono del cuerpo en el tapete. No quiero que sea igual. Así que voy a hacer una sombra bien transparente. Fíjate. Es muy poca pintura. Simplemente para que tenga profundidad. Muy poca pintura. Voy degradando hasta quitar el exceso. Voy a secar para hacer la parte de abajo. Ahora voy a trabajar con esténcil para hacer un diseño en el centro del tapete. Y aquí te voy a enseñar otro truco. Y es el usar estos esténciles que son como un falso negativo. ¿Por qué falso negativo? Porque también podemos trabajar por el borde del esténcil. Porque generalmente estamos acostumbradas a trabajar en plantillas que son así. Y que ponceamos con el pincel y ya está. Este tipo de esténciles que están muy de moda. Que son barras blonditas. Los vamos a trabajar. Y lo vamos a trabajar ahora en este detalle. Y aquí se me ocurre hacer una de estas puntillas. Para que venga así sobre la ovejita. Y eso es lo bonito de la pintura. Que vayas buscando el esténcil. Adecuado para la pieza adecuada. Y así también puedas aprovechar todo lo que tienes en casa. Voy a tapar. Voy a centrar bien. Y voy a tapar el lateral del tapete para que no se manche. Ahí está. Aquí tengo el cartón. Voy a ocupar este cartón donde pinté. Y vamos a usar un pincel delgadito. Este por ejemplo es el número 4 de cerda dura. Y aquí tengo un color café claro. Y voy a descargar bien antes de ir al trabajo o al proyecto. Voy a presionar y voy a hacer movimientos circulares. Y en este sector que es por fuera. Voy a también hacer movimientos circulares para que se marque el borde del tapetito. Entonces así se genera una sombra y va a quedar marcada la puntilla. La clave es sacar la pintura e ir subiendo el tono de a poco. Hasta la intensidad que te guste. Y no hacerlo de golpe porque ahí significa limpiar el trabajo para poder bajar el tono. Volver a dar el fondo. Se puede arreglar pero lleva mucho más tiempo y trabajo. Entonces suave, pincel parado, movimiento circular. Me parece que ahí está perfecto. Los bordes no estoy haciendo recto. Sino en forma circular. Porque si hago recto me va a quedar una línea marcada aquí. Y no se ve bonito. En cambio haciéndolo de forma circular te va a quedar difuminado. Y ahora voy a retirar y fíjate cómo queda el tapetito. Entonces en este sector igual voy a poner estas ramitas. Así voy a tapar el esténcil para que no quiero. Y aquí quiero que veas cómo le voy aprovechando los esténciles que tengo para utilizar partes o sectores de los esténciles que no necesariamente tienes que usar toda la composición. Aquí por ejemplo voy a trabajar antes de poner unas hojitas. Voy a pintar aquí un corazón en el centro con el color rojo country. Descargo. Centro bien el corazoncito. Y aquí puedo poncear. Y ya está. Aquí vamos a tener cuidado de que no se nos mueva el esténcil. Así que es mejor también que lo asegures con una cinta más. Y finalmente voy a sacarle provecho a estas hojitas. Para poner aquí como abrazando el corazón. Para cada color estoy utilizando otro pincel para que no se contamine. Y siempre cargo y descargo antes de venir a la piel. Y fíjate cómo ya va tomando forma el proyecto. Y ahora voy a sombrear la ovejita. Vamos a retirar el polvo. Y para eso voy a utilizar un café oscuro con una gotita de negro. Solamente para darle un poco más de oscuridad. Pero que no sea tan negro. Entonces construyo el sombreado. Y voy a hacer por donde se ve la orejita. También voy a aprovechar de hacer en la cola. Donde nace la colita. Ahí que no tape toda la cola. Queremos conservar el color de base. Y aquí en la oreja solamente vamos a hacer un lado. Construimos. Simplemente en este lado. Nada más. Ah, y falta la cara. En la cara también vamos a sombrear. Y aquí es solamente esta parte. Y por aquí voy a volver a hacer el cuero. Mientras va secando puedo aprovechar de ir pintando la nariz. Voy a utilizar un pincel redondo. Y con el mismo color voy a pintar la nariz. Entonces como pinté los bordes tengo que hacer hasta el borde también. Toda la nariz. Y fíjate que con dos sombras ya queda perfectamente la sombra. Ahora para que vaya secando con la colita de un pincel y el color blanco. Voy a marcar el ojito. Voy a marcar el ojito. Que quede a proporción del cuerpo. No puedo hacer un ojo pequeñito en una pieza grande. Y mientras eso va secando vamos a trabajar en el cuerpo. Pero antes también podemos ir dejando la boquita ya hecha. Pincel liner. Y el color marrón. Y aquí le vamos a dibujar una sonrisita. Porque es una oveja alegre. Vamos a hacerle cuenta que es una oveja que está muy contenta. Y ahí solamente vamos a, faltaría hacer el centro del ojito con negro. Que lo voy a hacer cuando esté seco. Y mientras va secando el ojito voy a hacer en el cuerpo una estampa con pincel liner. Y aquí quiero enseñarte a hacer unos caracoles con pincel delgadito. Para que también sueltes tu muñeca. Fíjate este pincel está bien cerrado. Es delgado. La pintura aquí yo tengo, la tengo ya a punto tinta. Es decir, está diluida. Y cargo el pincel echado para que la pintura suba y me dé para hacer la figura que quiero hacer. Y voy a venir aquí al trabajo. Y fíjate como primero apoyo la mano, me paro. Y voy a poner el pincel y voy a ir dando vueltas para hacer un caracolito. Fíjate como una estampa y puedes hacerla de diferentes tamaños. Y ahí vas, puedes hacer antes en una hoja, puedes hacer más grandes. Voy girando el pincel. Y ya estaría el cuerpito con las estampas similando a la lana que tiene la ovejita. Y has visto que si no te sale bien, tranquilamente con un pañito húmedo retiramos en ese momento y volvemos a hacer. Esto es solo cuestión de práctica. Si no quieres hacer esta estampa, todavía no te sientes muy segura, puedes ponerle un esténcil de motitas o hacer estas motitas más grandes. O también dejar el cuerpo así, liso. No pasa nada. Ya va a depender de tu creatividad qué estampa quieres poner. O de repente otro tipo de esténcil que también combine muy bien. Entonces ahora, para terminar ya y barnizar nuestra pieza, aquí nos está faltando hacer el ojito. Ya está seco mi ojito y voy a hacer el brillo. Aquí en realidad la pupila. Y con eso ya mira la ovejita. Y está faltando hacer la mejilla o el cachete. Y para eso voy a utilizar el pincel que había utilizado en el corazón. Voy a desgastar. Voy a quitar el exceso de pintura. Y voy a venir por aquí. Y voy a hacer una mancha. Y con eso ya está prácticamente. Aquí se me genera una manchita. Puedo limpiar con una toalla húmeda. Y no pasa nada. Y luego voy a retirar el polvo porque ahorita está el ojito todavía húmedo. También puedo hacer una lucecita en la nariz para que no quede muy oscura. Y con el color blanco. Que esté un poco diluido. Hago una comida. Y con eso ya está terminada nuestra ovejita. Ahora en la placa. En la placa te voy a dar otro truco. Para que tus placas queden bonitas. Porque a veces el trabajo está muy lindo. Pero si queremos escribir algo en la placa ya nos da miedo. No siempre tenemos el esténcil. Y aquí te quiero mostrar lo que yo hice. En una hoja de cuaderno. En una hoja normal de cuaderno de cuadrícula grande. Corte un papel al tamaño de la placa. Y aquí el mensaje que yo le quiero poner es. El señor es mi pastor. Porque nosotros somos ovejas. Y bueno a mí me gusta tenerlo presente. Y recordarlo el momento que esté mirando mi placa. Entonces ya aquí vos puedes poner el mensaje. Gratitud. Celebre la vida. O bienvenido. Si es que lo vas a poner en la puerta. Eso ya es a creatividad de cada una. Pero yo que hice. Corté el papel al tamaño de mi madera. Y después lo que hice fue poner mi frase en borrador. Así. Para que quede desentreado. Eso no lo traje ya hecho. Porque borré muchas veces. Me salía o muy ancho o muy alto. O muy bajito. O empezaba aquí con tres cuadros. Y aquí me quedaba uno. Hay que antes hacer el molde. Distribuyendo el tamaño de la letra. El mensaje que quieras poner. Y finalmente me quedó así. Entonces yo quiero poner esto. De mensaje. Y lo que voy a hacer ahora es transferir. Calcar la frase para pintar con el color negro. Aquí yo tengo mi papel de transferencia. Puedes ponerle un pedacito de cinta masking. Para estar segura de que no se nos mueva. Y lo voy a doblar. Y vamos a apartar. Y pongo el papel de transferencia. Y con un puntero o un bolígrafo que no sirve. Calcamos el mensaje. Y luego retiramos. Y fíjate quedó súper bien centrado. Y eso puedes hacer con todos los proyectos que tienen letras. Y que de repente no sabes cómo hacer. Otra forma también es que si no quieres esta letra. Que la voy a hacer en estilo country. Quieres otro tipo de letra. Imprimir el mensaje. En una hoja bond. Y armar luego. Sobre tu placa. Y hacerte el molde. Para que así puedas tener tu trabajo lindo de todos lados. No solamente el trabajo bonito y la letra fea. Sino que todo el trabajo esté bien hecho. Y que te guste sobre todo. Antes de pintar las letras. Voy a sombrear el contorno de la plaquita. Con el color ámbar. Súper suave. Igual que en el tapete. Bien aguado. Poca pintura. Y vamos a sombrear. Así que quede. Una transparencia del color. Primero hago en los lados paralelos. Voy a secar para hacer luego en el otro lado. Y así queda. Solo he dado una mano de color. Para que quede así la transparencia. Y ahora voy a ocupar el cartoncito. Para hacer un desgaste al contorno con pincel seco. Aquí tengo el color marrón. Cargo. Descargo. Y vamos a asegurarnos de que la pintura. Quede en el pelo del medio. En la parte del medio del pelo. Para hacer este movimiento. Y que quede desgastada nuestra pieza. Y esto vas a hacer hasta la intensidad que a ti te guste. Yo lo voy a dejar así. Y voy a aprovechar este pincel. Para hacer también un desgaste en el contorno del cuerpito. Y no quede tan pálido. Como aquí no he hecho sombra por el contorno del cuerpo. Voy a hacer un desgaste con el pincel. Con este mismo pincel y el mismo color. Y ya estaría. Y con eso ya resalta más. Ahora finalmente hacemos el texto. Y para eso voy a utilizar un pincel delineador. Este por ejemplo es el doble cero de cóndor. Para que resalte lo voy a hacer con negro. Que esté diluido. Y voy a ir caminando sobre las líneas. En realidad hago de cuenta que es un lapicero. Y que voy a escribir. Pero de manera más lenta. Voy a pintar sobre las letras. Y que voy a ir caminando sobre las líneas. Y que voy a ir caminando sobre las líneas. Y ya está. Fíjate que tienes que ver la manera en la que te sientas más cómoda para hacer la pincelada. Y una vez que ya he escrito para que quede con ese aspecto country, vamos a hacerle puntos a las letras, a la terminación en las puntas de cada letra para que quede con ese estilo country. Entonces voy a hacer puntos en las puntas de cada letra. Fíjate qué bello que queda nuestro proyecto. A quien no le gustaría recibir un detalle así o tener en la casa para leer el mensaje que tú quieras poner y recordar y tenerlo presente. Y de paso, alegrar un espacio en nuestra casa. Has visto que en este proyecto hemos trabajado varias técnicas. Me gustaría saber si te gustó, si tienes alguna duda, si te quedó alguna duda, con mucho gusto te voy a contestar. Y nuevamente te agradezco por estar aquí. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Que actives la campanita de las notificaciones porque se vienen muchos más proyectos de pintura. Principalmente el country que es algo que a mí me apasiona y me encanta. Y bueno, me gustaría también tenerte como parte de mi comunidad. Puedes seguirnos en Facebook, en Instagram. Los enlaces van a estar debajo del video. Y espero mucho que te haya gustado, que me lo hagas saber principalmente. Si te gustó, que dejes un like o un mensajito. Voy a quedarme por demás de satisfecho. Conmigo será hasta la siguiente clase.